Hola, muy buenos días. Soy jefe de operaciones de la compañía de telefonía y tenemos unas reclamaciones hechas por usted desde hace un tiempo que parece ser que no sabemos muy bien de qué vienen enfocadas. Bueno, esto era porque me dijeron que en el fútbol no me iban a cobrar nada durante el mes de ni julio ni agosto, ¿vale? Entonces, a mí me han cobrado y según ellos, dice que lo que me han cobrado es correcto. Primero, ya no vino por ahí. Vino porque yo tenía un descodificador de estos que me iba lento, ¿vale? Pero usted llamó para que se le... Llamé para que me lo cambiara, para que me mandaran un USB. Me dijeron que me lo mandaban. A mí yo no he recibido nada. Volví a llamar por las quejas porque me iba muy lento y porque por el vecino de Enfréndeme me enteraba cuando marcaban goles. Es decir, que usted notaba un retardo. Había un retardo dentro de lo que es un aparato. De 20 segundos. De 20 segundos. De 20 segundos. Y esto se lo comunicó usted a mis compañeros al respecto y tal. Sí, sí. No, pero bueno, lo que sí es cierto es que ustedes a la hora de reclamar son ustedes, digamos, un poco a veces, digamos, bastante directos, ¿no? Es decir, ustedes tienen que comprender que nosotros hacemos ofertas, pero nosotros tampoco podemos dar oferta que perdamos dinero ni que ustedes se puedan aprovechar. Es que, señora, tres meses de fútbol gratis nosotros no podemos darla. A ver, pero es que yo creo que lo mismo que yo estoy pagando, 200 y pico. Bueno, de hecho... Pero me parece perfecto como si se quiere usted marchar de la compañía, señora. Es que está usted amenazando desde que he llamado por teléfono. Es que yo no lo estoy... No, 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 no. Simplemente para decirle que va a venir un cobro. Vaya, llámalo otra vez. Vamos a hacer una cosa. Oye, que te estoy llamando al móvil y no para de comunicar para que te lo cuente. Vale. Hola. Hola. Es que me acaban de llamar ahora y por eso no lo cogía. ¿Qué pensaba? Es que con el tema de lo del teléfono, digo, mira, pues lo llamo así, ¿sabes? Por el fijo. Y digo, bueno, es que yo tengo tres líneas, me cumple y me voy a ir. Dice, es que me está usted siempre amenazando. Digo, que yo le estoy amenazando a usted. Digo, mira, ¿sabes lo que le digo? Que me está robando mi tiempo, que le cuelgo. Y le he colgado. ¿Le has colgado? Pero, a ver, tendría que haber puesto la reclamación por lo que te ha colgado en junio, julio y agosto, ¿no? Pues dice que son mentiras. Que cómo ellos van a perder tres meses, ¿sabes? Te dio el teléfono y lo llamas. No, si es que yo no quiero hablar con usted ni con su hija, señora. Si las está escuchando ahora mismo. Las estoy escuchando porque tengo el teléfono pinchado. Tengo el teléfono pinchado y las estoy escuchando. Pues me parece perfecto. Pues le voy a decir una cosa. Clientas como usted no las queremos en la compañía. Vale. Mira, Carla, lo que está diciendo. No, pero es que le estoy escuchando la conversación con su hija. Escúchame, usted le dice. Dígame, dígame. Yo le estoy diciendo algo que es incorrecto. Pero qué vergüenza, ¿eh? Le estoy diciendo que tres meses me dijisteis que no pagaba el fútbol. Pero perdóneme, señora. Si para ver el Real Madrid, que es el equipo que le gusta a usted, es mejor no verlo. ¿Y usted cómo lo sabe? Pues porque yo lo sé, señora. Porque tenemos buenos filtros en las televisiones. Y escucho las conversaciones. Pero usted me tiene pinchado el teléfono. Sí, 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 sí. Lo tengo pinchado. Vale, pues yo lo voy a denunciar. Pues denúncieme, señora. Denúncieme. Carla, lo estás oyendo, ¿eh? Sí. Y esa chulería que tenía usted con su hija. ¿Qué chulería yo tengo? ¿De qué chulería? Provocando a su hija. ¿Cómo ha dicho? Qué fuerte me sabe. Sí, tiene usted venganza con la compañía. Tiene usted ganas de marcharse. Pero le estamos gastando una broma desde Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. ¿Qué dices? Señora Concha, que estamos en directo y la estiga... ¿Qué dice? Que yo oigo siempre Cadena Dial y que no... Pues escuche que soy Isidro Montalvo y le estoy gastando una broma de parte de su hija, Carla. Muchas gracias. Que es toda una broma, ¿de acuerdo? ¡Ostras! Muchas gracias. Venga, un besito, familia. Gracias. Venga, chau, 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 chau.